Baruteños, me complace invitarlos este sábado 4 de septiembre al gran evento Venezuela es Mía, en nuestra concha acústica de Colinas de Bellomonte, en el que vamos a recordar y homenajear a nuestro querido tío Simón. Simón Díaz es parte de lo que representamos como venezolanos, es alegría, es pasión, orgullo y tradición. Por eso merece este gran homenaje. Contaremos con maravillosas interpretaciones y colaboraciones. Mirla Castellano, Gustavo Pierral, Freddy López y muchas, muchas personas más. Les recuerdo que tendremos un aporo limitado. Tendremos todos los elementos de bioseguridad por su salud. Nos vemos en la concha.